Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo Ya hemos no solamente obtenido las botas de hierro sino que también hemos conseguido el fragmento de la trifuerza 2 Nos quedan el mapa de la trifuerza 5 y la trifuerza 6 Y ahí está cerca el fragmento de la trifuerza Nos quedan dos cuadros al este A tocar la melodía del viento se ha dicho Al este Y por en el anterior capítulo ya hemos aprendido la melodía del viento Vamos con la vela y con la garra Y a navegar se ha dicho Mientras navegamos les cuento que en el anterior capítulo Hemos aprendido la melodía del viento y apareció Frido Un kokirin el cual se convirtió en el sacerdote del viento Y el cual fue asesinado por Ganondorf Y el sucesor de Frido es el que posee el violín Con forma de hoja Lo cual resulta que Macore es claramente el sucesor Pero por ahora no voy a donde está Macore Es decir a la isla del bosque Si no que antes voy por el fragmento de la trifuerza Ah, un submarino Ahí lo Ahí veo un submarino Y bajamos Del máscarón rojo A donde está el submarino Que tiene pinta de tener algo interesante Y aquí hay como unas lucecitas por ahí Ah, y unos mini-lins Los cuales son fastidiosos hasta más no poder Y bueno, la botella por si acaso Pueda tenerlo Esas lucecitas Que podrían ser No, no son No creo que sean Son siérnagas Se evaporan Solamente son lucecitas y ya Y mientras tanto Estoy rodeado de un montón de mini-lins Que son fastidiosos Que causan poco daño Pero son fastidiosos Y se reproducen Como ratas Como ratas Se abre Se prende la llama de la calavera Y le damos otra paliza Y sí Un solo tajo Pasa para acabar con un mini-blind Y vamos Mientras tanto vamos por las propias Que están en el piso Toma Toma Y Toma Y aparecen más Y listo Y listo Ya se bajó la escalera Después de todo Creo que El objetivo era durar más Y subimos Ah Nos dio una paliza Iba a dejarlos con vida Pero Como se atrevieron A atacarme Mientras subía la escalera Les di su merecido Y bajé Y me bajé Y volví a hacer las escaleras Y tenemos El cofre Que es Ni más Ni menos Que un Mapa del tesoro Por ahora no puedo abrir El mapa del tesoro Dentro del Submarino A veces me pregunto Por qué las luces Y vamos a aprovechar Para No solo curarnos Sino conseguir más rupias En caso tal De que En caso tal Que hemos Por si acaso No Ya conseguimos Un mapa Bueno Simplemente Por precaución Así para conseguir Tanto Servo Que ya Ya hemos acabado Y dudo que necesite El fruto Aquí Porque Era necesario Para las gaviotas Y Desapamos Un mapa Y abrimos Un mapa Del tesoro Más bien Sé que no tiene Tanta relevancia Como los mapas De la trifuerza Pero los Abro de todas Maneras De todas Formas Y cabe Y cabe duda Que la canción Que toca El violín Después de tocar La melodía Del Espíritu del Viento Es otra parte De la intro De la ley De la ley De la celda De Wind Waker Wow Ahí veo Un tesoro La luz Donde hay Un tesoro Lo sé Sé que me desvío Por varias cosas Submarinos Tesoro Y cosas Puedo decirlo Tal vez No apunte Bien Tal vez No apunte Bien Y listo Solamente Para asegurar La ubicación Del tesoro Sé que no Tener relevancia Pero Podría Servirnos A futuro Ya está Atardeciendo Uy ya Hay Una tormenta Y tenemos Un cofre Del tesoro Y conseguimos Veinte rupias Es curioso Que la palabra Rupias Venga Del Del rubí Rupias Rubí Bastante curioso ¿No cree? Quizás Por las Letras Ah Y aquí está El Fragmento Del atro Y fuerza Y si Resulta Que es El fragmento Del atro Y fuerza Bueno Todavía no es Seguro Todavía Porque Y aquí Vienen unos Barcos Que me pueden Faciliar Así que Mejor Me los Quito Del medio Uy Mientras Me cargo A un Barco El otro Me viene A A Derribar A Dispararme El muy Atrevido Este Bueno Le damos Dos tiros Un tiro Más Y ya Acabamos Con este Barco Y listo Bueno Al menos No Me ha Atacado Todavía Y si Es El fragmento La Trifuerza 7 Y con Este Ups No se Para que Apunt Acabo De Desperdiciar Una bomba No se Aonde Ir Aquí Hay Unos Pájaros Bastante Fastidiosos Por desgracia No tengo Sebo Para En caso Tengo Encuentra Luz Escamas Y tenemos Flecha En caso Tal Que Se Interfieran En mi Camino Y Vayan Se Vayan Acercando Y Aquí Está El Tesoro Y Correcto Sacamos El Tesoro A través De La Grúa Que Tiene Más Caron Rojo Y No Es Nada Más Ni Menos Que El Fragmento De La Trifuerza Ahora Faltan Tres Y Ahora Solamente Nos Queda El Fragmento De La Trifuerza Que Está Cerca Abrimos El mapa Alucinante Y Si Está Cerca De La Isla Del Bosque Y Por De 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 La Isla De Los Nidos Donde Conseguimos Un Mapa De La Trifuerza El Mapa De La Trifuerza 3 Creo Yo Así Es Está Justo A La Al Este De La Isla Del Bosque Y Nos Y Ya Me Tire Al Agua En Lugar De Dispararle Wow Ese pájaro Si Que Me Atacó No Me Dio Tiempo Para Sacar Flechas Pero Bueno En el Mascarón Rojo No Puedo Usar Mi Espada Lo Cual Es Un Fastidio Y Le Damos Nos Lo Quitamos De Encima Y A Sacar El Boomerang Para Poder Coger Las Flechas Y Lo Lancé Antes De Tiempo Que Fail Y Tenemos Una Flecha Antes De Que Desaparezca Y Vamos Por Lo Que Dejó Ese Barco Fastidioso Que Nos Estaba Dando Por Saco Y Listo Bueno Al Menos Recuperaremos Algo De Vida Y Una Y Conseguimos Algunas Rupias Nada Mejor 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 No Voy Por Por Lo Que Le Quedó A Ese Buque Enemigo Y Vamos A Tocar La Melodía Del Tornado En Dirección A La Isla Del Bosque De Ciclos De Ciclos De Ciclos De Ciclos Cortesia De Ciclos De Ciclos A donde está Macore, a buscar a Macore, vamos a comprar ciertas cositas con Terry. Ya hemos conseguido los cebos y hemos vendido todos los artículos de la bolsa de trofeos. Todos menos el jugo de chuchu azul, el cual lo necesito para darle nueva mercancía al vendedor de la farmacia, al boticario. Y listo, le arrebatamos la semilla de Boko Baba a la Boko Planta. Y si, resulta que las plantas, esas plantas, las Boko Baba, no tienen nada de dinero. No se, le puede sacar dinero, solamente botellas de Macia y cosas por el estilo. Y si, la rupia fue por el hierbajo que corté. Y se escucha el violín que toca a Macore. Y listo. ¡Toma! Recibimos un palo que no lo necesitamos. Y nos engajamos en este poste, en este palo. Pero bajaremos. Ups, casi me da uno de los disparos de Lothorock. Y, es ahora o nunca. Y, mira quien encontramos ahora. Señor guerrero, ¿cuánto tiempo sin verle? ¿Cómo ha encontrado este lugar? Le parece extraño que esté escondido aquí, ¿verdad? Estaba ensayando una pieza que tocaré en el rito del año que viene. No quiero que los demás la escuchen antes de que llegue ese día. De seguro quieres darles una sorpresa. Muy bien, muy bien. No le, no me digas que se oye desde fuera. De, ¿de veras? Pensaba que el ruido de la cascada ocultaría la música. Desde ahora tocaré más bajo. Bueno, no se escuchaba hasta que, hasta que roteé, hasta que pude, hasta que llegó la sacerdotisa de la tierra, que resulta ser Mertle. Y vamos a tocar la melodía del viento. A ver si lo memorizo perfectamente. Oh, es una batuta, ¿verdad? ¿El señor guerrero también es director? A usted se le da, todo se le da bien. ¿Me dirigirá a usted, señor Jonathan? ¿Qué tipo de música será? Está intrigado. Y lo ejecute perfectamente. Eh, esta melodía. Me hace sentir algo raro. Es como si la conociera de antes. Todos los años. Y ya estáII. Y ya estáIII. Tej 62. Tej 102. Resulta ser que esa es la música de la intro de The Legend of Zelda The Wind Waker, es parte, así como la melodía del Espíritu de la Tierra que tocó Medley. Señor Jonathan, esta melodía sagrada que me ha enseñado, me ha hecho comprender que de repente soy quien soy en realidad. Ahora sé que soy el sacerdote del Templo del Viento. Mi deber es devolver el poder de la espada de repeler el mal a su espada maestra. Señor Jonathan, lléveme por favor al Templo del Viento. Terminaré la labor de mi predecesor, solo así descansarás en paz su espíritu. Ok. Resulta que esa es como la canción de la intro de The Legend of Zelda The Wind Waker. El de, sí, el de la intro. Y, bueno, Macorre y Link se miran las caras. Por lo cual, no creo que pueda dejarlo. Bueno, vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Y por cierto, se ven como abrazan de lado. Y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Y eso, es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta de acá o si es la primera vez que es uno en mis videos. Suscríbete a su video todos los días de cuerda horario de mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!